Este es un informe especial. Colonia, los vecinos de la colonia Vista Hermosa, ubicada en Villanueva Cortés, se han tomado la carretera CA5 a esta hora de la tarde. En el lugar Orlin Castro y nos tiene todos los detalles. Orlin, adelante. Un informe especial. Así es, buenas tardes, licenciada Cecia Mejía. Muy buenas tardes a todo el Auditorio Nacional de HCH Televisión Digital. Estamos completamente en vivo a la altura de la residencial Vista Hermosa. Esto en el municipio de Villanueva Cortés, ubicados en la carretera CA5, donde esta gran cantidad de vecinos piden al alcalde de Villanueva, que ya tiene todo el mes. Están sin agua y están inundados de basura. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Somos los vecinos de la colonia Vista Hermosa y queremos que venga el tren de aseo. Y la bomba se arruinó. Mandaron una comisión y no nos resuelven nada. Todo el mes de abril hemos estado así. Entonces queremos que el alcalde nos resuelva. Imagínense que los muchachos estuvieron fumigando los vehículos y nunca nos apoyó. O sea, yo no sé qué le pasa a este señor. Tiene que venirnos a arreglar el problema. Una comisión fue y no nos resuelvieron nada. Ustedes ya le hicieron la petición. ¿Ya tiene conocimiento el problema? Claro que sí, él sabe. Una comisión fue de aquí, en la colonia, y no nos resuelve nada. Ni lo de la basura ni lo del agua. Entonces queremos que nos resuelvan. Ya no podemos fumigar los vehículos porque ya no hay agua. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes de que este gran problema? El mes de abril hemos tenido los dos problemas. De agua y de basura. Tenemos que pagar por agua y por que nos vengan a rellevar la basura. Ahora, ¿ustedes tomaron la decisión de tomarse la carretera como una media presión? Es correcto. Siempre dejando un carril habilitado porque sabemos, ¿verdad? Que no podemos obstruir la circulación porque es un derecho de todos y por eso dejamos una vía habilitada, pero queremos que nos resuelvan y no nos vamos a mover de aquí hasta que nos resuelva el alcalde porque él es el que maneja aguas de Villanueva y no de la basura. Y viene una factura del agua y en el mismo cobre la basura. Entonces queremos que nos resuelvan. Ya llegaron los elementos de la policía, pero eso lo están observando, ¿verdad? Exactamente, hablamos con el oficial, muy educado, muy amable de él y respetuoso y le dijimos que dejamos por eso un carril habilitado porque sabemos que no podemos obstaculizarlo por completo, pero queremos que nos resuelvan y no nos vamos a mover de aquí hasta que nos resuelvan. Muchísimas gracias. Gracias, los vecinos de la colonia Vista Hermosa, ¿verdad? Vista Hermosa, ¿verdad? De el municipio de Villanueva Cortés. Miren, solo una vía está en estos momentos habilitada acá para que esté libre acceso para las personas que circulan en estos momentos de San Pedro Sula a Villanueva. Han salido ellos con carteles porque tienen este enorme problema. Ojalá y el alcalde de Villanueva escuchen estas personas que tienen dos problemas en uno y en estos momentos han decidido salir a tomarse la carretera CA5. Con este contacto a esta hora, con las imágenes de mi compañero Carlos Eldinámico Pérez, regresamos nosotros a Estudio Principal. Buenas tardes.